Es gente de teatro. La chona casi era una venganza. ¿Cómo? Yo me quiero... Además la chona fue un caballito de batalla fenómeno para laburar mucho. Claro, claro. En el mismo momento cuando viene, viene. Claro que sí. Y bueno, el... ¿Qué te estaba diciendo? No, no, estamos bien. O sea, por ejemplo, me acuerdo, ¿Vuelta Santana lo conociste? Sí, claro, con su ojito, desviado. Pero todavía no estabas. Pero te acordás que es un problema. Sí. ¿Tenés hijos? Tengo una hija adoptada. ¿Y está con vos? Adoptiva, vive en Mar del Plata, tiene dos hijos, la adoro, María Laura, de Checo, y ella cobra todos los derechos. Yo no cobro, nunca cobro un mango de... Los derechos de autor se los pasé todos a ella. Ella es la heredera de Checo. ¿Pero te ayuda? No. ¿No? Ayudo yo a ella. ¿Por qué le va a amar? No, pero me ayuda en el que me quiere, me ayuda en el afecto. Vos necesitas que te quieran. ¿Eh? Vos necesitas que te quieran. Claro, la quiero mucho. ¿Y en qué momento? Era así chiquitita, era así chiquitita cuando vino a mi casa. Yo había pedido, iba a adoptar, porque yo tenía pérdidas. Me quedaba embarazada, perdía. Hace años, en este momento el tratamiento es otro, pero sufrí, me abrían las trompas, me hicieron de todo, nada. Yo a los tres meses, se caía. Entonces, pedí en las iglesias en todos lados, pedí que cuando hubiera una nenita que me avisaran, yo la adoptaba. Y un día estaba por irme a ensayar, el grande es Chávez, y estaba haciendo piel naranja. Y sonaba el teléfono y yo estaba, digo, pero la gran puta, llego tarde al ensayo. Digo, hola, me dicen, hay una nenita en el hospital tal, hace tres horas que nació, y me dijeron algo que me indignó, me dijo, es morochita, ¿eh? Entonces yo cuelgo y le digo, Sergio, dijo Sergio, yo la voy a buscar, yo la voy a buscar. ¿Y te quedaste? ¿Te quedaste o te fuiste a ensayar? No, esperé que viniera, la quería. Y entonces se hacía así. Pasaron nueve meses en dos horas. Claro. Era ocho mesina, además. Ah, mirá vos. Ella no quiso saber nunca si era desaparecida, nunca quiso saber nada. Fue en esa época. Y la dejaron ahí abandonada. ¿Y los papeles antes se hacían más fácil? No. No. Yo en realidad lo hice, la puse en mi libreta, listo. Eso es algo que es ilegal. ¿Lo sabe ella? Sabe todo. ¿Y la justicia alguna vez te dijo algo o no? Porque yo lo hice, se me ocurrió que era ilegal. Lo más lógico era la apómica. ¿Y hoy no convendría hacerle un ADN? No quiere ella. Ah, no quiere. No quiere. Ella, su papá de checo, adoración, y conmigo también tiene un... Mirá qué historia. Nos amamos. Mirá qué historia. Sí. Ahora, escuchame, yo llegué, me quedé, no fui al ensayo, y me acuerdo que la bestia peluda dijo, este, ¿por qué no me adoptás a mí, que estoy tan... Mirá, te lo juro por Dios. ¿Y Lupi conocía esta historia? Sí. ¿Y nunca la denunció? No. ¿Con E.B. Bonafín y todos que son tan amigos? No. Ah, no, no, para preguntar, yo para saber cómo era... No, porque además Laura no... No, no, está bien, no quiere, ella no quiere, no quiere. No quiere. Eso es optativo, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo muy long. Yo tengo una idea de cómo viene la cosa, tengo una idea, pero este no... Escúchame, ¿no? Mirá, te quiero contar esto, un gesto, así chiquitita, y se hacía toda así, pobrecita, yo la agarraba, la cuidé tanto, le di tanto cariño, y se puso, ahora es grandota, es una grandota, que ocho mesina, ahora es una bestia peluda, tiene unas gambas, es una morocha preciosa, y entonces yo tenía que hacer piel naranja también, estaba grabando piel naranja, entonces llego al canal, ya estaba, le habíamos juntado dos, vino Mariquena Monti, todos los, Mónica Dander, los muy amigos, que en ese momento estábamos muy juntos, vinieron a mi casa y todos, y un médico, dos médicos, echando las pelotas, yo que la miraran, si era sanita, los deditos, qué sé yo, me dijeron, sí, es perfectamente sanita esta nena, y estaba bien, estaba bien, se ve que no estuvo... ¿Que la habían dejado en la puerta de una iglesia? En un hospital. En un hospital. Y entonces, yo voy al canal, y estaba con Arnaldo Andrés, que lo amo, le dije, Arnaldo, tengo una nenita, Arnaldo, y me dijo, sí, 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 tengo una nenita, en mi casa, entonces se fue, desapareció, y mi grepe dijo, ¿dónde está Arnaldo, Arnaldo, que tenemos que ensayar, porque yo vi, Arnaldo no estaba, Arnaldo se apareció con un paquete, paquete, porque es muy de hombres, eso, no había bolsos, hace 38 años. Claro, con escarpines, ¿no? De todo, de todos, de todos colores, de todo, de todo, y entonces se vino para nuestro, y cuando me ve me dice, nuestra hija, ¿cómo está? Es un dulce. Ahora vos mirá, mirá, y ve, cómo era antes los derechos humanos, más allá, hablando más allá de todo, que antes, eso pasaba mucho, conozco mil casos, de gente que tiene chicos, de los años 50, de los 40, que se los dejaron en la casa y los crió, y con un amor bárbaro, y fueron los padres. Yo la puse mi libreta, eso es, esto es un secreto. Pero estamos en el aire, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero bueno, ya está, ya está, ya es grande la nena, y ya pasó. Quiero decir que me pareció, lo hice absolutamente, como es con Sergio, lo hicimos absolutamente, pero... ¿De corazón? Sí, era asegurarla, que estuviera en la libreta. Este año con la gira, con Luisa Culió, ¿qué pasó ahí? Porque nunca se supo. A ver, son diferencias actitudes ante el trabajo. Es decir, eh...